Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento, como el viento Como el viento Mece mi cuerpo Como el viento, como el viento Como el viento Mece mi cuerpo Esta mañanita te has vestido de felicidad Como todos los días desde que te veo caminar Siempre luchando entre toda esta mediocridad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento, como el viento Como el viento Que mece mi cuerpo Como el viento, como el viento Como el viento Que mece mi cuerpo Quien es para todos los que están y los que tienen Que llegar Pero me pregunto Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar No guardas nada No guardas nada Todo para todos y para final Esta es la historia de un camino Que no tiene final Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro Basta tu aliento Para que me sienta como el viento Como el viento, como el viento Como el viento Que mece mi cuerpo Como el viento Como el viento Como el viento que me hace mi cuerpo 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 el primer ensayo, el siguiente ensayo. En la madera, la portugués y una portugués, con un poco de gasquilla, sobre todo lo que se refiercen y hay algunas aguerias que se quede bien 하는데 se aprobógen En primera parte del mes, Dr. Aguando, es un chiro Un chiro al Pruza la chiroca El chirocino El chirocino la corra Quiero saber ¡Gracias por ver el video!